El Tribunal Supremo de Colombia avaló este miércoles la extradición a Estados Unidos del jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga David, alias, Otoniel, donde será juzgado por delitos relacionados con el narcotráfico y tenencia ilícita de armas, según informó la prensa local colombiana. Alias, Otoniel, ha estado preso en los calabozos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijin, de la Policía Nacional de Colombia, en donde ha rendido múltiples versiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Comisión de la Verdad sobre el Conflicto Armado. Los abogados de Usuga buscaban impedir su extradición con el argumento de que debería ser admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en donde estaba dispuesto a confesar su responsabilidad en el conflicto interno de casi seis décadas que ha dejado 260.000 muertos y a revelar nexos de algunos efectivos de las fuerzas militares con grupos armados ilegales. A finales de marzo, la JEP rechazó someter como tercero civil al líder narcotraficante del Clan del Golfo a los procedimientos especiales que este tribunal tenía previstos para los actores del conflicto armado en Colombia. Otoniel, sobre quien pesaban más de 120 órdenes de captura solo en Colombia desde hace cinco años, fue detenido el 23 de octubre del año pasado durante un operativo militar en la región de Urabá, en Antioquia. Estados Unidos solicitaba la presencia del líder paramilitar ante su justicia para que pueda ser juzgado por varios delitos de narcotráfico y que le podrían acarrear penas de hasta cadena perpetua. Hasta su detención, comparada por el presidente Duque a la de Pablo Escobar en los años 90, Otoniel, era considerado el mayor productor de drogas del mundo, poseyendo el control de al menos el 30% de la producción de cocaína de Colombia, unas 300 toneladas. El narcotraficante, detenido en octubre del año pasado, era considerado el mayor productor de drogas del mundo.